Muy buenas tardes, amigos y amigas del canal del Cuerto de Lucura. Bueno, pues como ya van dando el tiempo hacia adelante, a pesar de que nos dan frío estas próximas semanas y tal, pero bueno, no hemos decidido a plantar otra fila de tomateras, justo en la misma línea, donde tenemos el acolchado a base de lo que sacamos de la compostera y de estiércol de Bartolo. Y bueno, tenemos las primeras que pusimos, que no están mal, y ahora hemos plantado dos variedades que hemos comprado esta mañana, a nuestro amigo José María, una van a injertos y la otra son unos tomates de pera, que los vamos a probar por primera vez y a ver qué tal se nos da. La verdad es que las de pera están súper desarrolladas, no sé cómo nos va a salir la cosa. Pero bueno, ya las variedades que tenemos nuestras, hemos decidido plantarlas de semillas directamente, vamos a hacer ahí un experimento para plantarlas directamente al sitio. Con las semillas, este año no vamos a hacer almajara, no vamos a hacer plantel, porque no nos da tiempo, es que no llegamos a eso. Entonces, bueno, y además que ya estamos muy lejos, estamos muy adelante mientras que nacen, después las trasplantamos, entonces las vamos a poner directamente. De momento vamos a empezar con esta. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, para que no les toque el plástico a las que hemos puesto en la otra cara, les vamos a poner un refuerzo de unos arquillos y tenemos ahí unos cartones preparados por si bajasen mucho las temperaturas. Esta semana que viene, que da posibilidad de algún día de cero grados, tenemos los cartones para ponérselos delante del plástico y así evitamos que el frío les pueda afectar. Os las voy a enseñar. Bueno, como veis, hemos puesto aquí la segunda fila, ¿vale? Y dentro están las... Lógicamente se vuelven un poco malillas porque no le pega el sol directamente, pero bueno, eso se recupera luego. Estas van injertas, como podéis ver, aquí llevan un injerto. Y hemos plantado diez. Y aquí hemos puesto estas, que están súper altas, que van a formar a dos guías, desde abajo, desde el injerto. Fijaros que tienen ya el primer pomo de flora abierta, desarrollado, y son altísimas. Entonces, bueno, vamos a dejarla aquí. Y lo que vamos a hacer, como os decía, va a ser meterle, de los arquillos que usamos para hacer los microtúneles para las berenjenas luego, le vamos a meter aquí un arquillo, así, porque si no le metemos este arquillo, el plástico le toca a la tomatera. Y si le toca, lo que va a hacer va a ser quemarla. Entonces, para evitar eso, vamos a meterle cuatro o cinco arquillos aquí a lo largo. Y ahora, cuando cerremos el túnel, que lo vamos a cerrar ya, porque son ya las cinco de la tarde, ya el sol no quema, y enseguida empieza a refrescar. Y lo que queremos es que guarde la temperatura, todo lo posible en el suelo, sobre todo. Pues vamos para allá. Vamos a ir poniendo aquí, yo voy a ponerle por unos cuatro o cinco, a todo largo. Lo tenemos aquí preparado. Y después vamos a hacer un vídeo, tenemos aquí nuestras herramientas de esto que preparáis. Vamos a hacer un vídeo ahí de la poda de los manzanos que nos quedan y de los membrillos, que no lo hemos podado todavía. Así es que no nos da la vida. Y ahora resulta que nosotros nos criamos que habíamos terminado la campaña de la poda y hoy nos han llamado. Bueno, que por favor, que tenemos que terminar, hay una finca. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? En nuestro trabajo tenemos que ir. Bueno, vamos a seguir con esto. Bueno, pues mirad, ya tenemos los arquillos puestos. ¿Qué vamos a evitar con esto? Vamos a evitar que ahora, cuando pongamos el plástico encima, el plástico nos toque las plantas. Porque antes, cuando lo hemos probado para cerrarlo, el plástico nos tocaba en las tomateras. Y entonces, pues bueno, si toca las tomateras es como si estuviesen en la calle, peor. Porque el plástico cuando se enfría, cuando hace frío, se convierte en una nevera. Bueno, entonces ahora lo tensamos y ya por lo menos las plantas evitámonos ahí. Si no le ponemos los arquillos, la tomatera está tocando el plástico y eso es lo que no queremos. Pues vamos a tensarlo y lo vamos a cerrar ya. ¿Veis? Fijaros lo que hemos conseguido con esto. Lo tengo en la perspectiva de allá, para que lo veáis mejor. Hemos conseguido que el plástico, al no quedar plano, ¿lo veis? Que hace ahí una curva. La curva que le provoca el arquillo. Bueno, pues ya no toca las plantas. Antes estaba tocando las plantas, ahora ya no las toca. Entonces, en caso de que bajase mucho la temperatura, le echaríamos unos cartones que tenemos ahí preparados por aquí encima. Porque no sabemos cómo va a reaccionar estos días que dicen que va a hacer frío. Que yo creo que no va a hacer frío ninguno, lo que hace falta es que llueva. Pero bueno, se ha quedado bastante bien. Las tomateras están muy chulas, están muy bonitas. Hoy vamos a traer unas matas de pimiento, pero es que, no sé, opinamos que es muy temprano para ponerlo. Luego se quedan las plantas ahí que van, que no van. Y al final las siembran luego en marzo y corren más que todas las que tienen aquí puestas. Así que aquí ya tenemos naciendo nuestros bulbos, tanto los cintos como los tulipanes van aquí de carrera. A ver qué tal nos funciona. Bueno, pues otra cosita hecha, lo tenemos listo y ya os digo, nos vamos a poner a podar, aunque estemos solos. Vamos a hacer todo lo posible para que salga bien y vamos a hacer la poda. Aquí tenemos, hola Pancho, aquí tenemos, hola Pancho, qué guapo salió en la foto de Israel, ¿eh? Esto es un majo. Los árboles los tenemos aquí preparados, recién arrancados del suelo, los metemos aquí en turbos y los mojamos para que esté siempre en buenas condiciones. Bueno, ahora mismo esto está en unas condiciones de humedad espectacular. Todos los días le echamos agua para que se mantenga y mientras vamos haciendo paquetes y enviando. Bueno, pues nada, espero que se os esté resultando bien el fin de semana. Ya os digo que nosotros, bueno, yo tenía ilusión de que había terminado la poda, pero al final se va a alargar por lo menos 20 días más, ¿qué vamos a hacer? No podemos decirle que no a nadie cuando nos llaman para trabajar y menos a personas que conocen toda la vida y que se llaman. Y bueno, hay que terminar, pues hay que terminar. No sé si nos quedarán por ahí días 12.000 o más, que no contamos con ellos. Y al final, pues, los tenemos que hacer. Pues nada, amigos, aquí os dejamos este vídeo de las tomateras que acabamos de plantar. El huerto, poco a poco, va cambiando de forma, va cogiendo color de primavera. Se van terminando las coles, se van terminando los brócolis, las coliflores, todo eso. Se va quedando en un segundo plano y ya enseguida empezará a conquistar el huerto lo que son los pimientos, tomates, berenjenas, todo eso. También tenemos terminados los árboles y regados. Os los voy a enseñar. ¿Recordáis? No sé si recordáis que ayer plantamos aquí dos ciruelos estos tempranos, de unas variedades muy tempranas que son muy difíciles de conseguir. Son ciruelas que en abril ya está para comer. Y aquí tenemos nuestras dos hileras de nectarina de carne blanca, de carne amarilla, paraguayo extra temprano, paraguayo de media estación que va detrás de UFO 4 y roblecillo. En fin, fijaros cómo está de flores. Está súper bonito. Lo hemos terminado hoy y le hemos metido su goma de gotero y están todos regados. Ya no hemos quedado tranquilos porque es un trabajo que te pones y cuesta, cuesta, ¿eh? Cuando estás solo para todo esto, madre mía. Pero bueno, ya lo tenemos solucionado. Tenemos, sin podar todavía, el maruja que tenemos aquí al fondo. Lo hemos aguantado hasta la última hora porque necesitamos hacer el injerto. El maruja. El pipa también está sin podar. Tenemos sin podar el UFO 4 que ya no vamos a sacar más estaquillas. Ya hoy, hoy no, pero esto ya lo vamos a podar. Y tenemos nuestra nectarina vista que tampoco la hemos podado. La tenemos aquí esperando que esta la vamos a dejar hasta que florezca. Le vamos a quitar los chupones de las cabezas, pero en tallo mixto no vamos a tocar nada hasta que no florezca. Queremos ver dónde salen las flores de esta nectarina. Es muy complicado. Y en este membrillo que lo vamos a podar hoy, vamos a quitarle una de las patas. Tiene cuatro patas, le vamos a quitar una. Va a ser esta que es la que más no estorba. Y vamos a podarlo. La poda del membrillo es muy sencillita. Ya os la he enseñado otros días. Y aquí tenemos nuestro uleano que ya está en botón rosa. Como podéis ver, ya se está botonando. ¿No veis todos los clavicos de trabajo? Fijaros. Todos estos son los clavos de trabajo que yo hablo. Que cuando estamos en pleno invierno no se ve dónde está la fruta. Pero conforme van pasando los días, ¿veis? Todos estos son flores. Aquí, de aquí a unos días, todo esto... Fijaros qué ramillete de albaricoque. Todo esto van a ser flores. Y vamos a tener nuestro albaricoque. Hemos sacado muchísimas púas para mandarle a muchos amigos. Pero ya no podemos quitar más. Fijaros que lo hemos dejado a cero totalmente al pobre. Pues bueno, pues nada. Lo dicho. Os dejamos este vídeo aquí. Y saludos para toda la gente que nos ve desde el otro lado del Atlántico. Allí en el hemisferio sur. Y ahora, pues bueno. Vamos a ver si podemos enfocarnos bien y podamos... Este membrillo y algún manzano. Y hacemos ahí un vídeo de la boda. Ahora, ya que hoy estamos relajadillos un poco. Vamos a hacer el vídeo tranquilo, despacio, aunque dure mucho. Me da igual. Luego, quien quiera entretenerse en verlo, se entretiene y le da igual lo que dure. Pero así nos quedamos tranquilos de que todo el mundo consigue entender lo que queremos transmitir. Nos vemos en el próximo vídeo.